Y los que saben de computadoras saben que no es fácil, es fácil agarrar el celular y bum 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 bum, o agarrar una computadora así a la carrerita es fácil, pero meterse al corazón de una computadora, mayormente cuando ya se trata de un terra, dos terras para arriba, entonces ya no es fácil, cuando usted quiere entrar al corazón de la computadora, ya no es fácil, pero eso todo se puede investigar, y se puede, ¿verdad? Pero se necesita mucha paciencia y dedicación, dejar los ojos ahí un poco, como decía alguien, si usted no se quema las pestañas, no va a pasar de lo mismo, hay que quemarse las pestañas leyendo la Biblia, leyendo otros libros de edificación que hay, escuchando una prédica, para escuchar prédicas hoy en este tiempo usted tiene que ser muy maduro, a veces va a escuchar un predicador de una línea, va a escuchar a otro predicador de otra línea, otro predicador de otra línea, pero al final mis hermanos es Dios el que se encarga de todo el rebaño, a nivel mundial, y entonces de eso necesitamos obviamente estar maduros, yo puedo escuchar a un predicador que de una línea, de otro de otra línea, otro de un concilio, otro de otro concilio, alguien que anda bien, alguien que anda medio bien, hay otro que anda mal, y algo otro más mundanos que cristianos, ¿verdad? Pero igual hay que aceptarlos, igual, son todos, yo como digo siempre, ¿verdad? El día del juicio le toca a Dios, no a nosotros, la iglesia es el cuerpo, es precioso, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero él es la cabeza, por mucho, a veces, le voy a decir como testimonio personal, a veces uno quiere como pastor, quiere guiar la iglesia, hermano, por aquí, por acá, que por allá, y uno se preocupa por la hermanita que no llegó, por el hermanito que no vino, y por otro que sí llegó, y por otro que es constante, alguien que tiene liderazgo, alguien que tiene un llamado de parte de Dios, y así sucesivamente, y entonces a veces digo yo, no señor, encárgate tú, yo me voy a encargar de lo que yo pueda hacer, pero lo demás, encárgate tú, del corazón de la gente, encárgate tú, porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá al corazón del hombre? Si el corazón del hombre es bien engañoso, a veces ni la esposa entiende el corazón del esposo, a veces ni el esposo entiende el corazón de la esposa, que eso es lo más cerca que puedo yo decirles, que está un corazón del otro, y a veces ni ahí se entiende, imagínense un corazón que está de un país a otro, obviamente, pues, solamente Dios puede entenderlo. Y nosotros, pues, hacemos lo que, lo que podemos, pero yo quiero que lea la Biblia, vamos a hablar unos minutos de la palabra del Señor. Amén. Lea conmigo Juan capítulo catorce, ahí vamos a estar leyendo unos versículos, no necesita ponerse de pie, porque yo voy a ir despacio, solo necesito que tenga abierta la Biblia, ¿verdad? Y luego, después de todo, va a haber tiempos especiales, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un receso, después de esta primera prédica, vamos a hacer un receso, los hermanos trajeron un cafecito y trajeron pan, entonces, pues, alguien que no ha comido, pues, un receso de unos veinte minutos, y luego arrancamos con el resto de la vigilia. Amén. Entonces, sí, por favor, prepárese un especial, porque, mire, yo no sé, pero yo soy del concepto de que cuando usted y yo decidimos venir a la iglesia, le traemos algo a Dios. Eso algo no se refiere a económico, solamente dinero, veinte dólares, cincuenta dólares para Dios. No, no se trata de dinero, se trata de una expresión de alabanza. Se trata de una ofrenda de palmas. ¿Cuántos están aquí? Se trata de un agradecimiento, traigo un testimonio, traigo una alabanza, traigo una lectura bíblica, traigo una palabra de ánimo para la iglesia, ¿verdad? Eso es parte de una ofrenda que le damos al Señor, ¿verdad? Y desde que salimos de nuestra casa, algunos agarramos el carro, quemamos llantas, viniéndonos para acá, gastamos gasolina. Eso ya Dios lo toma en cuenta, mis hermanos. Dejamos nuestra casa allá, ¿verdad?, por venir a la iglesia. Mis hermanos, eso tiene un precio, tanto personal, familiar, económico, como también tiene un precio espiritual, ¿verdad? Pero le aseguro que esta ofrenda que le damos nosotros a Dios es la mejor ofrenda que hay. Lo económico hoy lo tiene y mañana no. Hoy se va. El dinero se recibe y usted sabe que como se recibe también se gasta, se invierte. Pero la ofrenda que le damos a Dios dio un canto de alabanza o algo. Eso no, hermanos, eso queda permanente. Porque dijo el Señor que hiciéramos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orinco rompen, donde ladrones no minan, no entran. Esos son los tesoros, ¿verdad?, que debemos de hacer. Allá en el cielo, lo de aquí todo se desvanece como la nieblina. Hasta las amistades son así. Lamentablemente, usted tiene un buen amigo, ¿verdad?, que por años fue amigo. De repente, por una pequeña discusión, se separó. Se separó el amigo, la amiga que usted tenía, aún el familiar se separó. Después de que hubieron palabras de agradecimiento, de amor. Y Dios quiere que nosotros estemos en unidad. Miren lo que dice. El versículo 1 de Juan, capítulo 14, dice, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tome su lugar. ¿Qué está diciendo ahí? Escuche esto, porque esta era una área de preocupación. Una área que preocupaba a Jesús. ¿Verdad? Jesús estaba preocupado porque los discípulos, al final, mis hermanos, si usted ve un poquito la historia, al final ellos no sabían qué hacer. A veces no sabían ellos qué hacer. Y Jesús tuvo que confrontarlos a ellos y darles una dirección. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Y dice aquí el verso 4, Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Mira lo que le dice Tomás. Él no sabía a dónde iba Jesús. A veces Dios nos da una dirección a nosotros y te dice, hijo, por aquí, aquí está más fácil. Esta es la manera que yo establecí, el camino. ¿Verdad? No dijo muchos caminos, dijo yo soy el camino. Yo soy el camino. Y mira lo que dice aquí, el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocíreis también a mi Padre, conocíreis y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Mire Felipe lo que le dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que había habido muchas preguntas ya relacionadas a la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos están ahorita, mis hermanos, realmente a un 75% del ministerio de Jesús. Habían visto los milagros, habían visto señales, ha habido demostraciones de gloria, demostraciones de poder, pero ellos no tenían claro todavía realmente. Le habían aceptado, le habían seguido, pero no tenían clara la dirección. No sabían cómo seguir. Y mayormente cuando Jesús les decía a ellos, a mí me faltan tres días para ser entregado en manos de pecadores y morir por la humanidad. Y ellos se preocupaban porque después de que usted lo ha dejado todo, mire, escuche esto, después de que usted lo ha dejado todo por seguir a alguien, porque hasta ahí ese alguien, Jesús no era famoso. Nosotros lo hacemos famoso ahora porque obviamente en Latinoamérica hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese momento Jesús no era famoso. Muchos querían verlo de lejos, otros de cerca, pero los que estaban realmente con Jesús eran los discípulos. Todos dejaron, si usted ve, ninguno de ellos tenía esposa, ni hijos, nadie. Andaban con Jesús. Dormían en las cuevas, dormían en el campo. Comían donde hallaban algo, una comida. Era una situación preocupante y difícil. Y después de que Jesús les dice, ahora sí, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Mis días están cerquita. Ya muy pronto voy a ser entregado y me voy a morir. Pero ¿saben qué? Al tercer día yo voy a resucitar dentro. Era algo de que había que creer porque, ¿sabe por qué? Y había que creerlo por fe, porque nadie había resucitado. Ningún ser humano había resucitado. Ni Abraham, ni Elía, nadie, nadie había resucitado. Y Jesús les dice, yo voy a resucitar. Por eso es que se ven a veces cosas que, hermanos, a veces lo dejan a uno muy pensativo. Y mire lo que dice el verso 9. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea que era un proceso. Mire, agarrar a los discípulos de una vida común y corriente, una vida secular, de tener sus trabajos, una pesca. Yo no sé, tenía sus ocupaciones. Ahora vienen y siguen a Jesús. Por eso es que todos los que somos discípulos de Jesús, tenemos que, mire, a veces uno entra en un tiempo de que, yo pongamos, he tenido amigos pastores que tienen 65 años de ministerio. Ya se les cayó el pelo, se pusieron viejitos, llegaron a una edad que ya solamente Dios con ellos, ¿verdad? La última ya. Y a la última dicen, todavía no le hemos encontrado profundidad a la palabra. Después de 65 años de ministerio, todavía no han encontrado la profundidad. Obviamente, porque en la Biblia, cuando usted ve la Biblia, por eso es que dice la Biblia que hay que creerlo en el ámbito espiritual y por fe. Hay cosas que usted va a encontrar en la Biblia que son controversiales. Los científicos encuentran puntos de final en lo que es la teología, lo que es la ciencia que ellos estudian, pero al final ellos dicen, vamos a ir a buscar a la Biblia, a ver qué dice la Biblia de los hebreos. Porque se dan cuenta ellos de que es la única fuente que les puede dar a ellos una luz de lo que están buscando. Y por eso cuando usted ve documentales de los científicos, siempre va a ver usted que van a la Biblia. Van a ver qué hay en la Biblia. Y se topan ahí con algo que en la Biblia ya estaba establecido, no necesitaban tanta averiguación. Lo que necesitan nomás es tener fe en que la Biblia es el libro inspirado por Dios. Escrita por hombres mortales, pero inspirados por Dios. Y se ha de creer por fe. Y los discípulos no habían llegado todavía a ese nivel de fe. Ellos pensaban en algo natural. Y por eso Judas Iscariote, cuando le tocó vender al maestro, porque lo vendió, lo traicionó, pero lo vendió también. Entonces, cuando él se encuentra en eso, él dice, pero yo no entiendo a este Mesías, yo no entiendo a Jesús. Porque él dice que va a establecer su reino y que su reino no es de aquí, de esta tierra. Pero yo creo que el reino tiene que ser de esta tierra. Entonces, él ve el área más fácil de poder querer llegar a Dios. Y va y comete el gran error de su vida. Hay cosas que usted no va a poder entender hoy en vida, pero las va a entender después de la muerte. Y creo que dice Jesús, el verso 10 me impresiona bastante porque dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Escuche esto. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, y la palabra de los discípulos, tenía que ser una sola. ¿Por qué tenemos problemas nosotros en la iglesia? ¿Por qué tenemos problemas muchas veces para guiar al pueblo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es una. Dios te hace un llamado o a alguien le hace el llamado. Este alguien, nosotros los líderes, no tenemos el oído afinado para saber escuchar y entender la voz de Dios. Dios, escuche esto. Y como no entendemos la voz de Dios, escuchamos la voz de la carne. Escuchamos la voz del ego, la voz de la carne. Y dice uno, ay no, yo no creo que eso sea así. No, Dios me lo dijo hasta por sueño, pero no lo creo. Dios me lo dijo por medio del profeta. No, no lo creo, quizás no. Otro día, o saber cuándo. Entonces la voz de Dios es una, la voz a veces del líder es otra, y la voz del pueblo es otra. Hasta el día que lleguemos a, como dicen por ahí, a estar afinados con la voz de Dios, la voz del profeta, y la voz del pueblo, entonces vamos a ver cosas grandes. Esa palabra se tiene que volver rema en nuestro corazón y que salga por nuestros labios para poder ver la gloria de Dios en todos los aspectos. La Biblia dice una cosa, nosotros no le creemos muchas veces. Todavía preguntamos, pastor, ¿será que tal cosa? ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Usted cree que va a hacer esto? Y nos ponemos a debatir entre conceptos teológicos, conceptos personales, conceptos familiares, conceptos doctrinales de alguna fuente, y no le creemos a la palabra del Señor. Entonces Jesús le dice, escucha esto, Jesús le dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, Él es el que hace la obra, yo solamente hablo y digo lo que el Padre me dijo. Entonces, en otras palabras, Él le dice, ustedes tienen que hablar la misma palabra que habla el Padre, la que hablo yo y la que van a hablar ustedes. A veces el pastor o el líder le dice a un diácono, mire usted hermanito, usted va a ser el diácono de la iglesia, usted va a servir al Señor o le dice a una hermanita, usted hermanita va a ser la secretaria de la iglesia. Ay no, yo no creo que Dios me llame a eso. Yo estoy llamada para otras cosas, pastores, que no, para eso no. Si el principio del servicio empieza sirviendo, sirviendo a las mesas, entonces la voz de Dios es una, a veces la voz del hombre es otra, del pastor o el líder y la voz del pueblo es otra. Entonces, ahí es donde la oveja, escucha esto, es donde la oveja no tiene su audición espiritual, no está conectada con el cielo. Entonces, las ovejas toman decisiones incorrectas. Cualquier vocecita que oye, ¿aló? Sí, ay es verdad, ¿no? Entonces, se desvía, no va en la línea correcta, no va en el verdadero camino, va cruzándose el camino, cruzando y poniendo veredas, extravíos, ¿cómo llegar más cerca? Y no, mis hermanos, tenemos que conectarnos con el cielo, tenemos que conectarnos con el plan y el propósito de Dios. Por eso fue que cuando Jesús murió y Jesús se apareció después, cuando Él resucitó después de tres días, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron a encerrar, a esconder, cerraron las puertas y yo me impresiono bastante porque los hombres estaban escondidos en las casas y las mujeres andaban allá afuera. Sí, las primeras mensajeras fueron mujeres y cuando se les aparece el Señor les dice, no me toquen a mí, todavía no me toquen porque no he ido a mi padre, dejen de ir a mi padre, ya voy a regresar, que viaje tan corto, en cuestión de segundos mis hermanos, el cuerpo glorificado se pone de aquí de la tierra hacia el cielo, Jesús va y viene rapidito, el rato que Él quiera, porque es un cuerpo glorificado, resucitado, entonces cuando se les aparece, vayan y díganme a mis discípulos, pero también díganle a Pedro, a Pedro siempre lo nombró aparte y decía, díganle a mis discípulos que he resucitado, pero también díganle a Pedro, porque Pedro como era medio medio incrédulo, ahí medio, entonces sabía Jesús que Pedro tenía que ser lleno del poder de Dios para poder ya no volverlo a negar, entonces, ¿qué sucede? que cuando lo ven a Él resucitado y se les aparece, entonces empiezan a creer nuevamente, ¡ay sí Señor, tú eres! ¡ay qué bueno que viniste! ¡ay es que tenemos miedo al imperio romano! ¡ay tenemos miedo porque nos andan siguiendo a todos, pero ¿qué hacemos? no, tranquilo, reciban el poder del Espíritu Santo, después no van a tener miedo, ¡ay aleluya! hoy en este tiempo nosotros, la iglesia en general está siendo gormandeada por muchas fuentes y aquel cristiano que no está especialmente afinado con Dios, que no está conectado con Dios, es fácil que se desvíe con tantas noticias que se oyen mis hermanos, con tanta influencia tecnológica, con tanta influencia que hay ahora hasta social y cultural, ahora todo el mundo quiere gobernar al mundo y en vez de gobernarlo lo estamos destruyendo el planeta tierra y no le vamos a dejar a la próxima generación un legado, le vamos a dejar un planeta totalmente destruido y quemado peor si se desata la tercera guerra mundial mis hermanos ay señor eso va a ser terrible quiero que vea apocalipsis capítulo 1 verso 6 mira lo que dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él si amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso dice que todo ojo le verá no está hablando del rapto de la iglesia está hablando de su segunda venida está hablando de cuando él aparezca en las nubes verdad entonces todo ojo le verá como le van a ver los de los de centroamérica los de méxico como le va a ver obviamente está hablando de la gente impía gente que se quedó pero la iglesia va a estar con el señor allá en el cielo allá vamos a estar reinando con él por toda la eternidad por eso mis hermanos vale la pena esforzarnos no cree vale la pena correr un poquito una mía extra y poder hacer la obra del señor con anhelo con fervor con esfuerzo porque le aseguro que van a haber muchos galardones en el cielo va a haber muchas personas que van a ser totalmente bendecidas le voy a hablar tres conceptos uno es que si usted se va con el señor al menos yo creo eso dice que si usted se va si yo me voy con el señor al sonar de la trompeta entonces voy a comer con el señor en las que en las bodas del cordero pero hay un pequeño grupo que teológicamente se van a quedar en la gran tribulación este pequeño grupo que se quedan puede ser algunos creyentes y algunos pastores que no estaban bien con dios y en ese momento se quedaron verdad eso va a tener todavía una oportunidad más porque ahí dice la biblia que va a haber una gran multitud que también van a venir de la gran tribulación vestidos de blanco pero sabe que estos van a ser decapitados van a les van a quitar la cabeza para salvarse pero hay otro grupo y en los ciento cuarenta y cuatro mil que misionan verdad este grupo es de la del pueblo de Israel que también va a ser salvado pero en el tiempo al final de la gran tribulación el proceso es sencillo número uno estamos aquí esperando al señor su segunda venida dice él yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que era el que es y el que ha de ser el que ha de venir el todopoderoso ahora hay un grupo que estamos esperando al señor cuánto están esperándolo ok estamos esperando la venida del señor esperar el señor es esperarlo hermano en el espíritu no 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 físicamente hay que esperarlo en el espíritu número uno hay que creer en él con todo nuestro corazón y perseverar hasta el final en este en este proceso de perseverar no hay una fecha de expiración nada de que ah ya tengo diez años en el evangelio me voy a tomar mis vacaciones por ahí verdad ya es tiempo que gocen mis vacaciones espirituales me voy por no 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 señor hay que perseverar hasta el final que viene el rapto de la iglesia el sonar de la trompeta y se va el primer grupo el primer grupo va a ir a comer con el señor en la boda del cordero por eso el señor dijo me voy a preparar lugar para ustedes para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis la pregunta del millón sería porque jesús se tomó tan grande sacrificio dice la biblia que el señor fue aprobado en todo y sin pecado cuando dice aprobado en todo es en todo pero sin pecado el varón perfecto el hijo de dios ahora él resucita en un cuerpo glorificado luego él decide irse para el cielo deja preparado a sus discípulos escucha esto el evangelio se expande paso a paso se va expandiendo escucha esto con cada ofrenda con cada diezmo con cada persona que usted evangeliza con cada predica que usted hace con cada cántico que canta usted con cada acto de fe que usted hace en la tierra es como hermanos dar un paso hacia adelante hacia el tiempo final ahora yo no quiero ser realmente de los que se queden en el tiempo de la gran tribulación y ser decapitados porque alguien por ahí me dijo no pastor si yo me logro quedar yo me dejo volar la cabeza pero de irme con el diablo no me voy con el diablo yo le dije sencillamente mi hermano ahorita está en el tiempo de de que el evangelio es bien fácil no es nada complicado si la gente complica el evangelio ya no es problema de dios ni problema de nosotros los líderes es problema de la gente que complica el evangelio si porque mire mire lo más peor que usted puede hacer es estar viendo que como lleva la vida el hermano que está al lado suyo por estarlo viendo a él se va a quedar usted por eso hay que ver hacia adelante entonces les dije que yo no quería ser el grupo que se quede ¿sabe por qué? porque al final allá en el cielo no van a ir a comer a las bojas del cordero sino que van a ir a trabajar trabajar aquí y trabajar allá bueno por lo menos se salva ¿verdad? bueno allá le van a dar unas palmas y usted tiene que estar tocando unas palmas así unas palmas unas palmeras así usted va a estar trabajando todo el tiempo mientras que usted esté salvo y se esfuerza por la salvación y está atento al rapto de la iglesia obviamente mis hermanos usted va a estar en la boja del cordero ya se imagina la gran mesa que está siendo preparada está preparando ¿quién cree usted? pregunto ¿quién cree usted que tiene la trompeta así? ya para tocarla ¿quién de todos? ¿será Miguel? ¿será Graviel? ¿será Jesús? ¿será Jesús? ¿algún arcángel ha de ser? pero que está preparado está preparado para sonar la trompeta ahora ¿qué dijo el Señor? ¿el día y la hora? nadie lo sabe sino solamente ¿quién? mi Padre que está en el cielo haga cuenta usted que el Padre está sentado en su trono de gloria ¿verdad? está sentado él allá pero el Señor mis hermanos el Padre no está sin hacer nada el Padre está todavía creando por eso es que escuche esto porque por eso es que los científicos cuando ven la toda la la los cielos los cielos se siguen expandiendo más se siguen como que usted agarre un hule y lo estire se sigue expandiendo cada día se siguen creando nuevos planetas nuevas galaxias nuevos años luz nuevos años solares se sigue expandiendo expandiendo porque esto todavía no se ha terminado de crear Dios todavía sigue creando y es más la raza humana no ha terminado de crearse ¿sabía usted que el niño cuando nace el cerebro es el último que se desarrolla? por eso es que el aprendizaje es lento y todo lo que los niños ven y todo lo que los niños hacen va lento pero es un almacenamiento una memoria que ellos tienen hasta que llegan a una edad donde colapsa a veces el cerebro y luego empieza la cuenta regresiva amén ¿cuántos estamos así en ese punto de la cuenta regresiva? si porque ya almacenamos tanto conocimiento que ya no empezamos para abajo ya no para arriba pero la creación se sigue haciendo entonces hay un ángel que está ahí con la trompeta verdad pero el día y la hora nadie lo sabe entonces la pregunta es ¿por qué usted ve tantos libros escritos por hombres que dicen escuche esto dicen el tiempo del fin el día del fin y yo le aseguro porque hay gente hay lugares que hasta fecha le han puesto hay el señor viene en el año tal la destrucción del mundo es en el año tal y hasta el día y la hora ponen y mucha gente hermano no hay ni qué hacer venden el carro dejan la mujer dejan los hijos se van y lo último no vino uy qué pasó no vino ¿para qué? es porque su fe y su vida no está cimentada en Dios no está cimentada en la palabra entonces viven como las aguas movidas movidizas aún el planeta tierra está en movimiento mis hermanos eso no lo podemos ignorar está en movimiento y la iglesia tiene que entrar en una época de movimiento también pero espiritual porque mientras nosotros nosotros tomamos vacaciones y tomamos nuestro descanso verdad a veces nos ocupamos mucho en el trabajo material las almas también se están perdiendo hay almas que están en nuestro trabajo están a veces en la familia hay almas a las que hay que hablarles de Dios es más dijo el Señor esforzados por traerlos por entrar a la puerta estrecha porque ancho y espacioso es el camino que dirige hacia la perdición y muchos son los que andan por ella el trabajo de nosotros la iglesia es expandirnos es crecer traer almas nuevas traer amigos hablarle a alguien por teléfono etcétera porque Él es el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él y nosotros andamos en el camino del Señor gloria al Señor ¿qué tengo que hacer Pastor? ahora que ya estoy en el camino hay muchas cosas que hay que hacer mucho trabajito mis hermanos mucho en que ocuparnos tanto en la área terrenal como en el área espiritual hay que ocuparnos si usted y yo no estamos 100% comprometidos con Dios es tiempo es noche de comprometernos con Dios es tiempo de avanzar decirle Señor límpiame con tu sangre preciosa lávame Señor purifícame Señor si hay áreas en mi vida que necesito arreglar para que tú me puedas usar en mi aquí Señor en mi aquí este amigo que yo le hablaba verdad que me decía no si yo me quedo me voy a quedar en la gran tribulación y me quiten la cabeza y con el diablo no me voy yo le digo pero si tan fácil que es ahora servirle a Dios usted cree que va a ser fácil servirle en el gran en el tiempo de la gran tribulación cuando le digan a usted es una ley obligatoria que todos se dejen poner el microchip usted cree que va a ser fácil hay gente que dice ay no yo no me lo dejo poner quien dijo que no le aseguro que pastores que creen tener los pantalones bien amarrados en el ministerio en ese tiempo si se queda se lo deja poner no es que mis hermanos le van a dar el golpe donde más le duele a la gente la economía nadie podrá comprar ni vender que hace usted si no tiene dinero dígame que hace una iglesia si no tiene dinero que hace una empresa si no tiene dinero que hace una familia peor que hoy el capitalismo hermanos cada día se está extendiendo solo con el que le den la noticia a usted que le van a cancelar la licencia está llorando me quitaron la residencia pastor y que no hayo que hacer y está llorando se tira al piso se le cae la casa total le dicen le quitaron el seguro médico igual está llorando dependemos del seguro dependemos de la licencia dependemos del dinero me incluyo yo y ahora que le digan no vas a poder comprar ni vender y que vayas a ver la cuenta en el banco y está congelada no hay terrenos no tienes familia no tienes nombre ni apellido no puedes comprar ni vender ahí está ahí está la oficina verdad ahí está el hospital ahí está la clínica donde te tienes que poner el microchip entonces si los cielos se te abren te dejas poner el microchip los cielos se te abrieron cuentas bancarias verdad terrenos préstamos todo está abierto para ti la gloria de Dios descendió la gente la gente va a decir así los millonarios usted cree que se no van a quedar van a querer que se les congelen las cuentas en el banco no obviamente no por eso mis hermanos el tiempo de prepararnos es hoy el tiempo de hablarle a la familia es hoy el tiempo de buscar no esté viendo religión por favor hay a veces una religión a otra a ver quién tiene la verdad Jesús fue claro en decir al discípulo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí él fue claro y específico de ahí lo que viene en camino es el poder de Dios el bautismo y el Espíritu Santo que te va a desarrollar dones espirituales no puedes hablar en lengua Dios te va a bautizar y te va a hacer hablar en lengua no tienes palabras para predicar Dios va a activar tus labios Dios va a abrir tu boca vas a activar vas a poner un juego dentro de ti para predicar la palabra no puedes cantar si tú te lo propones si le pides a Dios vas a poder hacerlo vayan a predicar el evangelio vayan a ser discípulos a todas las naciones bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces a quienes exactamente envía al Señor a ser discípulos a los adoradores por lo tanto todo creyente que se convierte en un discípulo de Jesús tiene que ser adorador pero también tiene que convertirse en un hacedor de discípulos raza humana se multiplique pero principalmente quienes se tienen que multiplicar son los hijos de Dios ¿verdad? entonces Él les dice edifiquen casas ¿verdad? y luego multiplíquense ¿verdad? porque quería el Señor de que el pueblo de Israel fuera multiplicado ahora dice orar por la ciudad a la cual el Señor los ha enviado porque si ella tiene paz vosotros también tendréis paz por eso que nosotros siempre en nuestras oraciones siempre oramos por la ciudad no importa si es lunes si es martes miércoles jueves viernes o sábado hay que orar por la ciudad ¡Suscríbete al canal!